hola a todos bienvenidos espero se encuentren muy bien yo estoy aquí con un diseño que quiero hacerme en punta estileto ya y me las estaré poniendo en este color pink así se llama el el nombre iconic pink es de la colección y hay lo pink de mi así que ya voy a estar usando este color ya también voy a estar usando este color que se llama cascada de la marca acrílico este no es el color este no es al parecer se equivocaron cuando me enviaron la tapita el acrílico seguramente me parece que la tapita es de otro color pero bueno tal vez me confundí yo no lo sé pero bueno voy a estar usando este hermoso color y también quiero usar este mix miren yo lo estuve haciendo me encantó lo hice en rosa también en verde menta y pues en todos los tips transparentes voy a estar poniendo el mix y en una uña voy a poner el rosa y en el otro el verde menta el verde cascada mejor dicho bueno voy a empezar por el mix porque quiero que sea lo más transparente posible ya no quiero que los otros acrílicos contaminen el monómero para eso primero lo que es lo que yo hago es mezclarlo para que coja todos los los elementos que tenga aunque no tiene mucho trate de hacer un mix que tenga decoración pequeña o medianita ya voy a dejarla acá de este ladito y comenzaré yo tengo las uñas listas ya les puse su capita de acrílico cristal y mis uñas listas se ven bastante deshidratadas porque les tuve que poner ph balanceador y ahora comenzaremos y estoy trabajando en la mano derecha ya sabrán muchas que la izquierda no ayuda mucho tengo que tener mucho cuidado como aplicó con el cuerpo del pincel voy tratando de aplastar ya el acrílico con el cuerpo del pincel voy tratando de aplastar ya el acrílico para que no me quede así abultada así va quedando me gusta mucho pues resulta que ahora me está gustando mucho los mixes que llevan decoración pequeña siento que se manejan muy bien se manejan mucho mejor que los acrílicos con decoración grande con colita de sirena grande pero bueno qué bonita es me gusta pues esta vez quise cambiar quise hacerme algo un poco más de colores más fuertes porque yo normalmente uso puros colores aburridos como son el rosita y todo los colores un poco más serios y más femeninos supuestamente y así voy este va a ser un set muy sencillito no le voy a poner mucha cosa lo único que voy a hacer lo único que va a tener decoración es el mix lo que haré es ahora será aplicar en las otras dos y vuelvo para no hacer el vídeo muy largo y repetitivo pues miren yo ya estoy terminando de encapsular solo me falta esta parte de la punta ya encapsulé las otras dos la levanto y la arrastro un poquito hacia atrás para que no me quede ese levantadito que queda cuando pones otra perla y la peino suavemente sin traerme todo el acrílico solamente para desvanecer la unión de las dos y de la perla conmigo y así ya las tengo encapsuladas todas lo que haré será aplicar primero este verde hermoso en esta uña en la unidad a índice a veces me olvido ahora si continuamos me tengo miedo a los acrílicos de color de colores fuertes y así ya no ya no ¡Suscríbete! Miren, ya tengo el color verde Lo que haremos será aplicar el rosa Pero lo voy a hacer con mucho cuidado Porque es demasiado fuerte Y le tengo miedo A los colores tan fuertes, ya les dije Voy a ir como pintando la uña Este color es súper bonito Y súper intenso, yo nunca me había puesto Una uña así Porque siempre he pensado que no me quedaba Pero bueno, vamos a ver Me hace más morena Para agarrar confianza Y... Tengo que poner un poquito Justo aquí Para completar esta partecita Que me faltó Ahí, perfecto Y miren Así es como me quedó Todo Los acrílicos de colores me quedaron una bola Ya que voy a tener que limar Y rebajar y estilizar mejor la uña Pero antes voy a tener que esperar A que terminen de secar Ya completamente Voy a mostrarles un poco Como es el limado que yo hago Ahora sí, miren Ya está secando Lo que haré será Limar con Primero parte cutícula Pero antes Voy a A perfeccionar los lados Y ya Y hacer la punta Más Más puntiaguda ¿No? Porque me gusta a mí El estileto súper puntiagudo Más puntiaguda Más puntiaguda Nosotros Estamos Gracias por ver el video. 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 Y así finalmente miren cómo me quedó. Iba a poner mi otra mano, pero no tengo uñas en él. Miren. Miren. Miren cómo quedaron súper vibrantes los colores. Yo no estoy acostumbrada, pero mi intención con esto es que cuando vaya a algún lugar llame la atención mis uñas. Eso es lo que quiero ver, a ver qué tal, porque me he puesto nude así todo bajito los colores y sí han llamado la atención, pero estas son colores fuertes. Y pues espero les haya gustado este atrevimiento mío de hacerme las uñas así. Y gracias como siempre por estar aquí, gracias a los que se han suscrito a mi canal, en verdad muchas gracias. Yo jamás he tomado un curso de cómo hacer uñas. Yo jamás he tomado un curso de cómo hacer uñas, pero todo lo que sé lo he aprendido aquí en YouTube. Y así como yo, muchas podemos aprender, yo no sé mucho, pero lo que yo hago en los videos lo hago con mucho cariño para todas. Tratando de, no de enseñar porque yo no tengo mucho conocimiento, sino de compartir lo que se puede hacer, ¿no? Y pues de todo corazón muchas gracias por todo su apoyo. Y si te gusta este video, si te gusta el diseño que hice, déjame un bonito comentario que yo estaré muy feliz, un super like. Y si te gusta también, lo puedes compartir. Yo te lo voy a agradecer enormemente. Muchas gracias, bye bye.